Angelí estará recibiendo una noticia que le dará mucha tristeza, pero a la vez le dará alegría. Como ya sabemos, Rebeca está prácticamente loca, incluso más loca que antes. Ahora tiene delirios de que el hijo de Angelí y José Emilio es suyo, pero como sabemos, Rebeca fue enviada nuevamente al hospital psiquiátrico, donde al parecer va a pasar sus últimos momentos, o eso es lo que todos estarían creyendo. Pero Rebeca logrará volver a escaparse, como sabemos, ya se pudo salir una vez y lo hará nuevamente. Todo esto para intentar acabar con Angelí, para que así, en su locura y en su loca mente, esté pensando que José Emilio y ese bebé podrían darle una oportunidad si Angelí ya no está. Pero, después de que intente acabar con ella, aparentemente los planes le saldrán bastante mal, y dicha noticia que estaría recibiendo Angelí será que Rebeca ha perdido la vida. Es la única forma de que Rebeca no vuelva a hacer más daño a los personajes de Vivir de Amor, debido a que ya la han metido presa a la cárcel. De igual manera, ha estado a punto de perder la vida en varias ocasiones, ahora en el hospital psiquiátrico, y nada la ha detenido. Por lo tanto, hay dos motivos que podrían acabar con la vida de Rebeca rumbo a este gran final, a falta de solamente un par de capítulos. Para conocer qué es lo que pasará en el final, estaríamos viendo cómo posiblemente Misael, debido a la furia tan grande que tendrá, después de que toda su familia le dé la espalda, porque Rebeca logró hacerles llegar el video de cuando Misael acabó con la vida de Dulce, Misael estaría muy molesto, y podría ser él el que acabe con Rebeca. Pero hay otra posibilidad muy grande de que Rebeca pierda la vida de otra manera. Como lo hemos visto, Rebeca prácticamente ha hecho infinidad de cosas en contra de Angelí, y en esta ocasión estaría tratando de hacer algo que acabaría con Angelí para siempre. Pero, dicha trampa que Rebeca le pondría a Angelí, lo único que provocaría es que Rebeca termine cayendo en su propia trampa, y sea ella misma quien termine con su propia vida. Por lo tanto, podríamos ver cómo en estos últimos capítulos, Angelí, José Emilio y toda la familia de Angelí y José Emilio, estarían recibiendo una noticia. Dicha noticia sería que Rebeca ha perdido la vida, que Rebeca ya no volverá a hacerles en ningún momento algún mal, todo esto porque ella ya se fue de este mundo. ¿Qué opinas tú? ¿Será que por fin se hará justicia, y Rebeca terminará pagando por todas las cosas malas que ha hecho, entregando su propia vida? Además, ¿quién crees o cómo crees que será la manera en la cual ella perderá la vida? ¿Será que Misael acabará con ella simplemente para cobrar venganza, debido a que Rebeca hizo que toda su familia le diera la espalda, incluido su hijo Pedrito? ¿O será que Rebeca, en un intento de acabar con Angelí y José Emilio, también podría caer ella misma en su propia trampa, y ella estaría perdiendo la vida? ¿Qué opinas tú? Este es tu canal Noti Series Max, y nos veremos pronto con nuevos avances. Hasta luego. ¡Gracias!